Según el comandante de la región 5, general Ramiro Castrillón, esta estructura delincuencial se dedicaba a la extorsión y al homicidio en la zona de frontera entre los municipios de Cúcuta en Colombia y Ureña en Venezuela. Se capturan seis sujetos que hacen parte de una organización delincuencial tenebrosa denominada La Línea. Estos sujetos fueron capturados portando tres fusiles, un fusil Galil, un AK-47 y un AR-15. Los cuatro capturados serían responsables de múltiples asesinatos que se han registrado en los últimos meses en zona fronteriza y en algunos casos decapitaban a sus víctimas. De acuerdo al acervo probatorio, desmembraban y le cortaban algunas de las partes a sus víctimas. Entre los capturados se encuentra Elias Morris, quien el pasado 21 de junio decapitó a una persona y luego lanzó la región cefálica a la entrada de una base de la Guardia Nacional Venezolana. Gracias por ver el video.